Bueno, y antes de arrancar con el video, recuerden activar la campanita, si lo pueden hacer de algún dispositivo Android, mejor. ¿Por qué? Porque resulta que desde la web a veces falla, puede fallar, dijo uno, así que recuerden. También recuerden que tienen los grupos de tutoriales.hu y abajo en todos los videos, en la descripción, donde te podés enterar minutos antes de algún directo, o también podés compartir con nosotros imágenes, publicaciones, y te podés poner en contacto directamente con nosotros en Facebook o en todas las redes sociales de tutoriales.hu Así que, ¡nos revimos! ¡Chau! ¡Ay, qué asco esta cosa, no? ¡Ay, qué asco! ¿Qué, si le salió de... Me me salió de puto, pero a vos te salió de guerra reprimido. ¡Ah, qué asco! ¡Qué asco! ¡Tragaleche! ¡No, no! ¡Pimpa! Bueno, voy para... 10 segundos. ¡Estoy poniendo el Shagger para la... ...para la intercambio! ¡Vamos, que no! ¡Mira que metan Shagger! ¡Tiro! ¡Ah, se cayó! ¡Sí! ¡Posición del rehén segura! ¡Ponese pillo, muchacho! ¡Vivo en el sector! ¡Cámara en posición! ¡Es que no da! ¡No da! ¡Ni para reforzar! ¡SDA vivo en el sector! ¡Los atacantes tienen al rehén a la vista! ¡Luchooo! ¡Para Shader 3000! ¡Estoy mirando las camas! ¡Ahí vienen! ¡Ahí hay dos! ¡Martillo! ¡Y tache! ¡Salí enfermito! ¡No! 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 ¡Pared reforzada! ¡No! 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 el tambor ¿No se convirtió? ¿No se comieron la trampa? No, ¿tenés para marcarlo? Me caívebol Me rompí la cámara Abel, me voy a cagar en tu escudo. ¿Por? Porque no me deja correr. Están ahí. Saben donde están, no? Ahí está entrando. Ahí está entrando, vea. Uno. Se lo va a llevar. Ahí se lo lleva. Último agente aliado en pie. El escudito de Abel. Misión fracasada. Defensores neutralizados. No, igual, bien. Porque entraron uno por cada lado, ¿viste? Estaban organizados. No, no. Había entrado y venían juntos. De donde yo maté uno que venía a mí por donde estaba el tambor. Por la puerta del tambor ese. Ay, tengo delito. Ay, tengo el mortillo delito. No, no. 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 Entendí que los mandaron. Deberían encontrar al real. No, yo también. Entendí que él estaba diciendo que la quería la mamá, la hermana. No. No. La concha no era. No, porque él dijo, concha no sé qué. Claro. Y dijo, sí, la de tu hermana, tu prima, tu tía, tu abuela y no sé qué cuantas más. Pero eso, pero se estaba acordando de la familia del otro. Claro, hay que haberse considerado la familia del otro. Claro, claro. Porque si no, después de que te llegue a pasar algo y ni lo necesitas. Confirmado. No podés andar siguiendo porque no te acordaste de su madre. Confirmaden. Están en el mismo laden. ¿Y dónde dijo el drone? Hola. No te vio. ¿Viste mi drone? No viste mi drone. Enlocalizado. Concha esto, concha esto. Reponiendo cargador. ¿Qué arma tenés? ¡Silenciada! ¿Cómo suena, no? ¿Cuál? ¿Qué hace la Haya ahí si están arriba? Porque son bobo. No me encapó. Imaginad que abran ahí. Uh. ¿Tiro drone? Si me cubren, tiro drone. Es más. Tengo drone. Dame dos segunditos que... Ikari. Ojo que hay trampas. Tiro otro drone. Tengo drone. Ah, está todo electrificado. Qué hijo de puta. Estos son equipos. Quiero que lo sepan. Le derrope una. Tiro. Hay uno que está acá. Vení, Lucho. Vení, 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 vení. Tira un fuego bien ahí, cruzado. Ahí al escudo ese. Recargo. ¿Ahí? Ahí está. Listo. No. 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 Quedó tirado ahí. Quedó tirado ahí. En la ventaja. A la izquierda. Ahí abajo tirado, mirá. No. Ahí quedó. No. No. No sé si se dieron cuenta cómo acabo de romper el escudo. Sí. Pasaste. Otra asistencia. Está por la izquierda. Está por la izquierda el pulso. Ahí. Treta. No. ¡Vámonos! ...el eliminado por los atacantes. Demoró en reaccionar igual él. Porque yo reaccion... ¿Y por qué no usó la habilidad? Yo dije, ta. Me tiene recalado. Yo también pensé lo mismo. ¡Ay! Y Lucho me dejó morir. No, no te dejé morir. Pues mataron y te cagaba risa el hijo de puta. ¿Qué querés que haga, boludo? Si te mataron de luna. Me pegó un tiro en la cabeza y se intentó. No, porque yo tiré. Ok, no. Seguro le dijo, sí, matalo, total, no hay problema. No, 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 no. Ay, ¿por qué? No, porque... Estaba cambiando de arma. Porque tenía la ballesta. Cambié de arma, me alejé, cambié de arma y volví. Cuando volví a verle, estaba en el piso. Deben mantener al rehén a salvo. Fortifiquen la sala. Fortifiquen la sala. Fortifiquen la sala. Fortifiquen la sala. Yo me iba a poner a Mirial a esta manera. El lugar del rehén en peligro. Fortifiquen la sala. Pero tengo al puz tuve. ¿Otra vez? Acá, sí. No, 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 no. ¿Estás seguro? A ver, a ver, a ver, a ver. Salí, salí. Ay, te juro que le tirarían la... No, es bueno por hablarle. Y él no está. 10 segundos. 5 segundos y cortando. Llega, digamos. Los atacantes tienen al rehén a la vista. ¿A dónde puedo rajar? A ver. ¿Alguien tiene alambre o algo? No, no. 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 Repongo cargador. Esta vela está pasada. Ahí sí. Estoy escaneando. Acá. Entran por acá. ¿Por dónde? Ahí marqué. Me la quisiera jugar. Me la quisiera jugar. Tienen por allá. Será detectado si permanece en esta zona. No. Me dejaste encerrado, Rodrigo. Sí. Ah, pero es un idiota este pibe. Me dejó encerrado. Es un tarado. Es un tarado. Es un tarado. Y todavía dice sí. Es un genio. Es un genio. Es un genio. No. ¿Dónde está el Tadachi? Este está ahí. ¿Dónde está el tambor? ¿Ves alguno más? No. La puerta viste que está... A ver cómo te digo. Pará. ¿Dónde estás? Ahí va. La puerta esa que está a la izquierda. Viste que estás viendo vos. Sí. Tipo la que sale. Que siempre abre. Bueno. Sí. Uy. Corre. Así un agujero desaparece. Si se queda en esta zona le detectará el enemigo. Así un agujero desaparece. No. No. Lo cae al tiro. Está re tocado. Un puerto. Ahí está. Yo creo... Ahí está. ¡Vamonos! ¡Que hijo de puta este pibe! ¡Que zarpó que está! Y no lo ponen. Todo porqué? Porque te dejé cerrado. Te protegí hasta el final. lo más cómico es que tiene razón porque si yo no estuviese encerrado me hubiese dado la vuelta y hubiese hecho algo no te lo discuto tenés razón es como encerrar a la bestia es la nueva habilidad ¿cuál tenías vos? ¿el castle? yo tenía el castle bueno es la nueva habilidad de castle encerrada a la bestia a la bestia parda diría vaca flea vaca fly escha flea bocha rai ¿entendieron? ya voy mamá pero lo entendieron ¿no? ahora en cocina dejo el drone en... ¡vos ya estás en tambor! ¡ay! ¡qué descarga deline! 10 segundos, está rompido, este está más perdido que... Insección en 5 segundos, entre N encontrado. ¡Go! 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 No me dejen más solo a los últimos, soretes! ¡Está llenado! ¡Claro! ¡Solo unos soretes vos! ¡Me ponen nervioso! ¡Recargando! ¡Ah! ¡El chico importante! No, importante, importante pero no sé, lo bueno. ¡Ojo a la ventana! ¡Clarador partido! ¿Qué ventana es? ¡Esta! ¡Tomp, toomp! ¡Ojo con la acción! ¡Esta! 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 el tiraco subida en la cabeza y no se murió al rumbler ¿por qué la esta por ahí cerca? que han detectado y no se como eh... Valkyria ¿como esta? ¿donde esta la Valkyria? está arriba, ¿no? está pegada arriba en el techo de ahi de la galeria CAVE ¡Que asco! Solo queda un aliado. ¿Quién queda? Él ha rompido esto. Duele la luz. 131. Ojo. Da. Ay hermano. Te salvaste de que el Pulse te... Queda uno de los enemigos. Bien, bien, vamos, 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 vamos. Queda la peor. Y todavía me va ganando el Abel con dos bajas. Ah, se comió una trampilla de cabo. Tal vez si comió la otra vez. Paga este fuego, hermano. Paga este fuego, hermano. Bien, bien. Defensores neutralizados entre los atacantes. Braven. Bien. Igual reaccionaron tarde. ¡Qué asco! Entraste para complicarme la vida, ¿no? Para ganar la partida. Para ganar la partida, ahí sí. Cuatro. Ah, tienes cuatro asuas. Es la primera que mataste como a cuatro, tres fueron mi asuas. No. No.